El Matador Chichi Medina y Norvita Rossi Y por sobre todo también vamos a saludar al locutor de cabina de off Que tiene el placer también de estar comunicándose constantemente en esta emisora Estaludo, bueno, para mí es un placer inmenso el estar compartiendo estos 26 años con Canal 10 Por supuesto me enorgullece también estar de pronto con toda la gente, con toda la audiencia Haciendo esta tarea tan importante en los medios de comunicación Hasta la una tiene la posibilidad de estar en el show aniversario Así es por la gran cantidad de artistas que todavía no desfilaron por este escenario Y que lo van a hacer próximamente Queremos agradecer a la honorable legislatura el presente que nos ha hecho llegar También queremos pedirle al público presente que nos comportemos correctamente Sin abalanzarse en los artistas porque esto es una fiesta y queremos que termine como tal